qué tal cómo están todos le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de hablemos de tenis desde la trinchera estamos en el argentina open final de singles final de dobles terminó el torneo me acompañan todavía fer hans no sé hasta cuándo van a seguir pasa gente por atrás hay invitados especiales como villemur o mar y más hans está con la chamarra de noventosa de vea tenis de cuando el diego juega en napoli es esta impresionante y fer bueno con un look pero bueno chicos estamos terminando un torneo que fue misterioso surrealista impresionante quedamos medio mal hace como ocho días que no dormimos bien emocionante emocionante estamos yendo a las tres de la mañana no dormimos nada pero bueno terminó la verdad que la pasamos bien y me gustaría empezar hablando de casper ruth el campeón noruego 21 años fer abrimos abrimos a un casper ruth interesante campeón me hace acordar a ti en 2016 cuando ganó si tenía 22 años cuando ganó acá a partir de ahí empezó ayer se veía que era un gran jugador pero a partir de ahí empezó el ascenso yo creo que con ruth digamos puede llegar a pasar algo algo parecido superó el padre a christian que era el mejor tenista noruego de la historia ya es mejor va a estar 34 atp a partir del lunes así que va a ser el mejor noruego de la historia lo tiene ahí rafa nadal en la academia lo tiene el tío tony así que garantía de éxito para casper villemur estás para decir algo de casper ruth si yo quiero decir 21 años con una proyección enorme y cuando lo tengamos la fotito ahí en el pasillo de campeones vamos a estar orgullosos de casper ruth como campeón del argentino que bueno a mí me cayó muy bien muy humilde el flaco a pesar de que debe ser muy distinto venir a argentina y la locura de los argentinos para él debe ser muy extraño yo creo que le va a gustar seguir viniendo a vos te caben bien los nórdicos todos esos te tiras te tiras te tiras me tiran poco pero le debe llamar mucho la atención a los muchos europeos le llama la atención el cariño que tenemos los argentinos los escandinavians no la verdad para mí fue es un gran jugador casper ruth ya lo habíamos visto te acordás en el abierto había venido a jugar más chico más joven sabemos de su potencial nosotros le pusimos el misterioso caso de casper ruth pero para relacionarlo más con el fantasma pero pues le decimos fantasma en chiste su favorazo tiene muchas condiciones condición atlética alto andar bien es un crack así que bueno casper espectacular finalista pedro sousa tipazo le pregunté si surfeaba me dijo que no pero le encanta era obvio sabía que le ibas a preguntar eso porque tenía la onda surfera relajada bueno el tipo vino acá a la conferencia decía que era la única vez que iba a estar en una conferencia de finalista que nunca iba a volver a llegar a una final que lo estaba disfrutando y bueno la verdad impresionante me parecía como un amigo incluso con los periodistas hablando de fútbol lo abrazó a toro se cagó de risa después nada los otros jugadores me mandaban por por instagram es mi mejor amigo siempre me trata bien así que le sacamos la ficha bien no es que vendimos humo es un gran tipo y nos pone contentos que un finalista sea una buena persona además de un gran mejor llamado de la producción estaba brinca llamó dice que no que nunca ganó el torneo estaba brinca nunca ganó un gran jugador que vino a la argentina confirmado llegó a una final y a una semifinal ok porque en un intento recién dijimos alguien dijo no voy a decir quién que había sido campeón babrinca y había tomado mate pero ya la producción chequeó gracias nunca fue campeón más joven en la historia de torneo mirá el gol que clavas un gato ahí viene toro en cualquier momento está todo gracias te veo en el próximo capítulo igual los gatos son de omar yo sé que omar se va a inspirar y en algún momento va a pasar pero dejalo tranquilo bueno pedro sousa que te cayó como te hizo copado copado como dijeron ahí disfruto del torneo y disfruto el partido a pesar de estar lesionado lo disfruto el partido fue consciente de que esto iba a pasar una sola vez en la vida y lo disfruto increíble estaba como en una fiesta parecía yo en el interclubes como conductor una cosa así que estaba en la fiesta de 15 claro te vi una sola vez sufriendo al ping pong con Pedrito para mí igual va a llegar un poco más lejos va a seguir haciendo finales lo bancamos pero lo importante es que se ríe y se divierte bueno pasemos al y tiene un gran entrenador como Rubén Ramírez Hidalgo amigo de la casa de verdad de verdad gracias sigamos pasemos final de dobles impresionante cebolla y granolers pareja super constituida cracks candidatos en todo lo gran eslam porque se están dedicando al doble son dos ex singlistas que se dedican al doble y juegan muy bien son altos tienen saque espectacular campeones dobles contra los roedores Guille Durán y el Topo Londero partidazo match point para todos lados filmamos con el equipo para tener el match point y filmamos no sé nos cansamos de filmar la cantidad de match point que hubo para un lado y para el otro vibramos mucho a ver que te pareció me pareció un gran partido gol gol de quien un par un par gol de quien estamos hablando de gol de River 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 y si pero ese es el estilo si pero es el estilo ganarían más de 15 tipos de los en dobles se va a llamar 15 tipos de los en dobles carreron a la final de dobles la brinca jugó dobles alguna vez? preguntale a husky que hijo que fue no sabes que quieres aportar en dobles? Es la primera final en dobles que pierde la rata Urán. Estaba 4-0. ¿En serio? Sí. Y Van O'Lers es el título número 19 ATP en dobles. Jugó 39 finales y lleva 12 años seguidos jugando al menos una final ATP en dobles. ¿Ves por qué este chabón se...? Nos está pintando la cara a todos. Subaste, gracias, Subaste por humillar. Nos vamos, nos vamos. Andate porque nos echan de programa. Hagamos de los juniors. Después, después. Bueno, espectacular la final de dobles. ¿Ya está, Juan? ¿Querés hacer algo en la final de dobles? Vos te llamó a la producción, decime. No, no. ¿Roni no? No, que armaban estrategias, todo muy buenas. Para SAC, Red y... ¿Los dos equipos? Sí, sí, sí. Estaban estudiados. Estaban estudiados. Tenían palabras clave y todo. Estaban estudiados. Muy interesante. Bueno, yo te digo, insisto. Ceballos y Granolers, ténganlo muy en cuenta. La rata es crack al dobles. Pero bueno, el topo no lo va a acompañar en todos los torneos. No. Pero estos dos que eran singlitas, ahora están jugando dobles, están muy enfocados y están entrenando todo el año eso. Necesitamos para que se vaya a Colombia. Sí. Por favor. No le metas presión. No, no. Un deseo. Un deseo, un deseo. Un deseo. Un deseo. Y ahora vamos al final que este final vamos a tener un gran invitado épico, legendario Sebastián Torok, que va a aparecer al final, va a aparecer al final porque ahora está laburando con sus cosas. Se asustó. Y vamos a hablar del Argentina Open, el torneo. ¿Cómo lo vieron? Algunos criticaron, otros no. qué horario, cuando empieza a bajarse la gente empiezan a saltar todo del barco como en el Titanic, no queda nadie arriba del barco ¿Quién está en la trinchera? Acá los Avengers pero bueno, ¿qué opinión? Y hay Villemur, por supuesto siendo domingo a la noche, son las 8 de la noche del domingo y los Avengers siguen acá bancando la Argentina Open, decime tu opinión Juanpi, de este Argentina Open, 2020 Mirá, fue por figuras, ha sido uno de los peores torneos del año, pero por emociones a mí me encantó, yo lo banco al torneo, el torneo se la banca evidentemente porque con todo lo que le pasó el balance para mí es positivo No se hundió el barco Fer, tu opinión Coincido 100% con Juan Pedro en ese sentido, el ATP de Buenos Aires tiene la característica que es, como dijo Martín Hughes en la presentación, es un roble el torneo, pasan tormentas y el torneo sigue firme, va a seguir para 2021 se bajaron jugadores pero subsistió, se dieron partidos increíbles como el del Peque con Cuevas y el torneo va para adelante obviamente tienen, digamos, cosas para corregir que no sé si lo querés decir, la decimos ahora la decimos después, pero con la cuestión del horario también con cuestiones de que tiene ya más que ver con ya más hacia arriba en cuestiones del ATP ya estamos en condiciones de por ahí jugar sin los games largos la cuestión de ventaja por ahí acá se puede hacer de como ya se viene rumoreando de hacer la semis y la final más tarde digamos crear por ahí un poco de que sean más amenas las condiciones para el público sobre todo porque los jugadores obviamente están acostumbrados están entrenados para esto pero bueno, el público por ahí si se puede lograr eso de que los partidos de fútbol se juegan más tarde dentro de esas posibilidades y todo puede todavía estar mejor pero balance súper positivo ¿Hay datos de desmayados? Para eso lo tenemos que llamar Omar Omar, en un segundo necesitamos consultarte algo ¿Datos? ¿Penía el programa? ¿Las estadísticas? Si hubo algún desmayado hoy ¿En el terreno? Vengo a pasar las estadísticas del día Ah, ok A ver Acá en mi señalador electrónico que me dieron Ok La table No te ríes La humedad fue del 80% el agua estuvo 130 pesos y desmayos 1 hoy Hoy Gracias Omar Yo voy a hablar de algo interesante y para eso quiero invitar a mi amigo Sebastián Toroc porque estamos llegando al cierre que es esta posibilidad que se nos ocurrió hoy en realidad se le ocurrió a él y me lo planteó como algo para charlar ¿Por qué en el torneo los lucky losers o los que pierden en la quali pueden volver a ingresar y no en el caso de lesión uno que pierde como fue Pablo Cuevas podría haber reemplazado al peque sabiendo que el peque después estaba lesionado para que el torneo no se le haga un agujero porque en este torneo casi nos quedamos sin final y para eso A ver hoy hablé con Martín Hughes uno de los ejecutivos de Tenium y está claro que hay una zona gris en algún sector hay una zona gris el tema es por ejemplo si Sousa no se podía presentar se quedaba el torneo sin final perdía el evento perdía el público perdían todos lo que me dijeron algunos como opción y que me parece que es interesante es por ejemplo en este caso Cuevas poder reemplazar a Schwarzman poder reemplazarlo que siga compitiendo que no le den puntos por más que gane el torneo que siga compitiendo no por los puntos sino con la motivación del dinero y que siga jugando por el título sí claro el título lo podría llegar a ganar pero como para que se complete y el público y el evento tenga una opción de que el torneo se siga jugando porque si no ¿qué pasaba si Sousa no se presentaba? le daban el trofeo a Rud en las semifinales después de ganarle a Londres una locura pero bueno es una zona gris una zona gris del reglamento ATP sería no, sí que para mí lo podrían rever porque te quedás sin nosotros decíamos si no va a haber final o sea el ganador de las semifinales es el campeón y viene la gente a que le den el trofeo no van a jugar es un buen disparador se lo dejamos ¿fue Cuevas y el Peque el partido del torneo? sí sí está en el podio de la historia del torneo partidazo partidazo comparado a que por las emociones es el partido que hizo brillar este torneo sin duda te digo a la altura de Nadal Nadal-Tiem no yo te digo a la altura salvando la distancia me voy a ir a Nadal-Coria en Roma me fui me fui pero digo de la intensidad había un set el segundo fue así fue dramático el tiebreak fue una cosa era se levantaba la gente así en un momento Guillemur lo vi estaba como segelando el cielo ¿qué estaba buscando? en un momento que ocurrieron todo el sábado Guillemur ¿qué es lo que está pasando? chicos vean el tiebreak del segundo set fue impresionante todo está muy bueno muy bien bueno ahora sí vamos a llegar a despedirnos les agradecemos mucho a todos los que nos escribieron los que nos siguen a las chicas que tenemos muchas fans que nos escriben ahí gracias chicas yo estoy soltero así que vos también Hans no Hans está comprometido me preguntaba por Hans Hans olvídense Guillemur soltero así que estamos para una cita no le negamos a nadie es un momento triste porque esta semana es nuestro Disney es el Lollapalooza de nosotros y termina se acabó la verdad pero bueno los Avengers firmes y la rompimos gracias 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 por estar siempre producción Toro gracias Sebasti muchas gracias nos vemos la próxima gracias 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 Gracias.